Carlos, un punto que al final con lo que ha pasado en los últimos minutos ha dado un poco, ¿verdad? Bueno, es que yo en mi posición no he visto nada que no sea el remate limpio de un jugador. Para mí ha sido sorprendente, no sé muy bien lo que ha podido quitarlo, porque algunos dicen que si falta el portero, si el portero no ha intervenido en la jugada. Ha sido un salto entre los jugadores, el portero se ha quedado media salida y ya ha tocado el balón. Pero no sé, me dicen que ha sido el cuarto árbitro, pero no, tendría cojones, tendría cojones que haya sido el cuarto árbitro, que está al lado mío, eso dicen. Entonces yo ya no sé qué decir. Pero luego en línea yo lo he visto porque pensaba que igual podía haber ido fuera huevo y tal y ha corrido. O sea, en línea lo vuelvo, pero en línea es consultivo. Y ha tardado el árbitro, yo creo que se lo han dicho por el microfonillo, cada día me sorprenden más estas cosas. Pero bueno, es lo que hay, no vamos a centrar todo el conjunto del partido en esa jugada, no me parece coherente. ¿El partido ha sido un nuevo intromida y vuelta entre ambos equipos? Sí, sobre todo porque la forma de juego de Guadalajara con juego muy directo, balones muy frontales en busca de la corra y cerrar el rechace. La primera parte, sobre todo los primeros 20 minutos, nos ha costado coger esas segundas jugadas, ¿no? Luego a partir de ahí hemos jugado mejor, hemos acabado bien la primera parte y luego la segunda hemos sido, vamos, claros. La sensación que tenía es que podíamos hacer gol y ellos pues tenía que ser un error nuestro, ¿no? Creo que han acabado bastante más justos, pero bueno, el fútbol es lo que es y no se puede valorar otra cosa que el resultado. Y los resultados para mí siempre son justos, o sea que analizando lo que ha sido, pues es lo que hay. No hemos sido capaces ninguno de los dos de materializar las ocasiones y no hay nada que decir, ¿no? No, oye, ¿qué quieres que te diga? Igual también estás con la ilusión de meter y materializar y a lo mejor a veces te... Vamos, a mí me ha parecido una acción normal, ¿eh? No, 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 yo podría haber intuido pues que en el balón que alguno hubiese, no del que ha arrematado, porque me ha parecido que me estaba hoy atrás, pero igual alguno que está ahí acerca fuera de juego, claro, en línea A, le he visto correr y le he dicho gol, joder, fenomenal. Pero luego es que ha tardado un ratito, unos segundos, ¿no? En anularlo, o sea que creo que para mí sorprende y lo que te he dicho después, ¿no? Es lo que me han comentado los chicos, yo, o sea, estaba en mi mundo, ¿no? Estoy siempre viendo la siguiente jugada, ya estaba pensando que nos iban a sacar y dónde nos teníamos que colocar, o sea, que no, pocos puedo decir, ¿no? Pues, eh, ya te digo que siempre te llevan sorpresas y esta no ha sido agradable, pero bueno, no hay que dar más vueltas, ¿eh? A la vida ha sido, mañana, lunes, ya currar, olvidar lo de hoy y a partir del miércoles a pensar el siguiente partido, lo que a otra. En cualquier pase, si te caen más vueltas, empate a cero, salga a poco, se esperaba más. Hombre, yo siempre espero ganar, yo siempre espero que mi equipo gane, sinceramente, vamos. Pero no hay que dar Guadalajara, que es parejo aquí, ¿no? Si jugamos contra un grande también, ¿eh? Bueno, luego pasa lo que pasa, pero vamos, yo a priori, todos los entrenadores preparamos los partidos para tratar de ganarlos, ¿eh? Eso es evidente, pero bueno, no hemos sido capaces. ¿Habéis visto lo que ha sucedido en el terreno del juego, odiando, el gol anulado, quitando eso, ¿a qué sabe el empate? ¿A qué sabe? Pues a un punto, a un punto, ¿qué queréis que te diga? Que podría haberle haber sido tres o ninguno, a ellos también les han dado el golf, en la misma parte, ¿no? Por fuera de juego, yo en mi posición, evidentemente, no te puedo decir, ¿no? Lo mismo que si llegas el fuera de juego, por lo que no es el nuestro, es que ahí estoy mal situado, para decirte, ¿no? Para decirte, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Que estamos más contentos si llegamos, que si llegamos a haber perdido, y mucho más tristes que si hubiésemos ganado, si más. Este partido no era decisivo, digan lo que digan, nada, queda muchísima diga, muchísimos puntos de juego. Pero, no, nos dábamos otro pasito más, ¿no? Hacia el objetivo, que está en América todavía, ¿eh? Uf, no queda nada, no queda nada. Y sin más, estoy trabajando en la misma línea, el equipo de Borcán está jugando el partido, joder, con las dificultades que tenía, con un equipo rocoso, muy corrioso, que le dificulta mucho, ellos, ese juego de no jugar, lo ejercitan bien, el pressing sobre el balón, y nos ha faltado en la primera parte, sobre todo el campo muy seco, que nos impedía melear la preta con un poquito de, de, aunque teníamos que el campo estaba blando, y nos daba un poquito de reparo, de regalo, Carlos, nos daba cuenta que había que haberlo regado, ¿no? Y, bueno, en la segunda parte ya la preta ha circulado de otra manera, también posiblemente, por el cansancio del Guadalajara, ¿no? Pero, vamos, tampoco hay que obrérselo con estas cosas, ¿eh? Carlos, en un aspecto positivo, son cinco ganas consecutivas sumando, lo malo es que los puntos, saben, son mejores dos victorias, quizás, no que cuatro, no, no, no. Oye, te iba a decir la peluca, porque igual te mosqueas. Joder, efectivamente, no, eso está claro, ¿no? Que, joder, juegas para ganar, y pones lo que hay que poner para ganar, es que no se ha arriesgado, ya de entrada, con un equipo súper ofensivo, pues lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad de, con la pelota, de hacer más cosas, ¿no? Y en ese fútbol directo de ellos, pues en ocasiones, éramos deficitarios en altura, si apostamos por un equipo de pequeños, de jugones, de gente en banda, de buscar unos contra uno, de jugar a pie cambiado, porque prevés que puedes dominar el juego, y en realidad el fútbol va a un juego de disputa, rechace, ellos a eso están más acostumbrados que a nosotros. Es absolutamente lícito todo, ¿eh? No es ninguna crítica, a Dios me nieve. Cada uno monta los equipos de su manera, y luego, una vez que empieza el partido, el balón, o sea, digamos, el juego va encaminado a algo, a lo que tú te tienes que amoldar. Y en ese fútbol, ellos han sido, sobre todo los primeros minutos, cuando se han adaptado mejor, ¿no? A partir de luego, yo creo que ya hemos ido más minutos, ya te digo que es un equipo tremendamente incómodo el Guadalajara, ¿eh? Al final, es lo que hay. Ya veis que poquitas veces, sobre todo fuera de casa, es jugando juntos, bastante atrás, se acerca mucha gente a la pelota, y si no tienes capacidad para melearla, y salir de esa primera línea de presión, pues el juego es dificultoso. Eso es mérito del Guadalajara, no deberito de mirar el suelo. ¿Todo? Muchas gracias.